Quiero bailar, quiero sentirme hermosa, quiero cantar, ver el amanecer. Quiero sentir solo tu dulce boca y bailar, quiero sentirme bien. Quiero bailar, quiero sentir el cielo, quiero volar, ver el amanecer. Quiero vivir solo el dulce momento y bailar, quiero sentirme bien. Y quiero, quiero sentir el calor que tu boca decide en cada oración que dices. Quiero ser el corazón que tu buscas, que tu buscas. Quiero bailar, quiero sentir tu cuerpo. Y bailar, quiero sentirme bien. Y quiero, quiero sentir el calor que tu boca decide en cada oración. Y aunque dices, quiero ser el corazón que tu buscas, que tu buscas. Quiero bailar, quiero bailar, ser suave movimiento y gozar. Quiero sentirme bien, quiero sentirme bien. 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 Gracias.